No me dolió 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 A ver, joven Buen trabajo ¿Cómo se llama usted, joven? Mi nombre es Joel Traviño ¿Y de dónde vienes, Joel? Yo vengo de Brownsville, Texas Oye, ahí filmé la de la mochila azul No, yo ni Tú no sabes de eso Sí, sí, él nos acuerda A mí me vale Yo vengo aquí a la voz Oye, Joel Eres muy simpático Tienes una chispa ahí media particular Y se volteó Natalia y luego le... Oye, compadre, tampoco La verdad es que lo hiciste muy bien Te felicito muchísimo Te quiero hacer una pregunta más ¿Por qué quieres ganar La Voz Kids? Yo nomás quiero ganar La Voz Kids Porque es mi sueño Y quiero cumplirlo ¡Eso! ¡Olé! ¡Muy bien! Pues si tú me lo permites Y me das la oportunidad Me encantaría que fueras parte de mi equipo De verdad, de todo corazón Si no lo decides así De todo corazón igual te deseo lo mejor Todo lo mejor Porque tienes todo para ser un ganador Ya eres un ganador, ya estás aquí Joel, oye, y tú así de guapo que te has venido a cantar Tú tienes novia Porque tú tienes cara de que ya tienes novia No ¿No? ¿No tienes novia? ¡No la asusté! Mira, 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 mira Fíjate cómo cambió la cara, ¿no? Y si la tuvieras Y si la tuvieras no lo dirías, ¿verdad? No, no ¿Verdad? ¿Y tú te portas bien en casa? Bueno, más o menos Más o menos Más o menos, más o menos Pues lo haces muy bien corazón Y tienes muchísima gracia en el escenario Y me ha encantado tu presentación Y te felicito Porque has hecho un trabajo excelente el día de hoy Así que felicidades ¡Gracias! Joel Treviño, felicidades Me encantó tu presentación Tienes un sabor y una sandunga Como decimos nosotros Para moverte en el escenario Vacilar Que mucho yo gocé con tu presentación La gente en las casas Va a estar gozando Con eso que tú transmitiste Tu familia allá atrás Tiene que estar gozando Mira, gozándose lo completo Mira, además de cantar ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Jugar videos? ¿Qué te gusta hacer a ti? Aparte de cantar Unas veces cuando me aborro Nomás miro la tele solito ¿Sí? ¿Solito? ¿Y qué? Mira, programas de televisión De música Mucha música, videos Bueno, unas veces de caricaturas De Telemundo ¡Qué listo! ¡Qué listo! Mira, a mí me encantaría tenerte en Team Yankee Joel, me encantaría tenerte De verdad que hace falta tu chispa En el Team Yankee Tienes un sabor y una carisma Y un ángel que brilla por sí solo Te felicito Me encantaría que fueras mi amigo aquí En Team Yankee Ahora te toca a ti, Joel Te toca decidir ¿Con qué equipo te quieres ir? Bueno Me gustan todos tus talentos Y todas sus canciones Pero creo que Que tiene más talento Es... Esa ya no la puede arreglar Me voy con... Pedro El que tiene más talento El que tiene más talento Muchas felicidades, Joel Bienvenido Me encanta que cantas banda Porque yo quiero un intérprete que haga canciones con banda Y eso es lo que vamos a hacer Gracias, Joel Muchas gracias Gracias Ven aquí, corazón Dame un abraceto, mi amor Dios te bendiga, Muchi A divertirte mucho en la bosquilla ¿Verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! Me siento muy orgulloso Y muy emocionado Para estar en el equipo del Pedro Y a pensar, a cantando con él ¡Gracias!